¡Hola! ¡Y nada quiere ver! ¡Venimos a por R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Sabes que quiero por ti, si no me das tu calor Yo quiero vivir así, gitana dame el calor Gitana quiereme, hay corazón, tanto no quiero darte Todo mi amor, gitana quiereme Vine a hablar en mi voz de tu paniferia, como el mar Gitana quiereme, la razón, tanto no quiero darte Mi corazón, gitana quiereme Gitana quiero tu amor Pero eso, no mi amor Auspare mi corazón, gitana quiereme Y tela quiereme, la razón, tanto no quiero darte Y todo, tu corazón Yo me mando, que me alcanza Si tú te fué a tu hotel Tu pedigera como el mar que solo tiene mi mano Pero me puedo volver, por favor querer Tintana, quiere ver, al corazón, al solo quiero darme Todavía por, tintana, quiere ver, y mi amor Y mi amor, al corazón, al solo quiero darme Mi corazón, tintana, quiere ver, al corazón, al solo quiero darme ¡Vamos a poco el rock! ¡Vamos a poco el rock! Tintana, quiere ver, al corazón, al solo quiero darme Todavía por, tintana, quiere ver, y mi amor Y mi amor, al sol, al final, y ven como el rock Tintana, quiere ver, al corazón, al solo quiero darme Mi corazón, tintana, quiere ver, tintana, quiero todo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a continuar con la fiesta!